Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí y de haber coincidido en el cumpleaños de Don Víctor, que le decimos nosotros. Es un honor para mí estar aquí con ellos, tomar este tiempo y compartir. Es una bendición y estoy sumamente conmovida de estar aquí con ellos. Me encanta toda la relación que tenemos aquí y yo quisiera seguir compartiendo con él en muchos años venideros.